Bueno, este video va a ser para la canción de Mujer Hermosa del grupo Juventud 5 está en el tono de Fa Mayor y Do Mayor Fa Mayor Do Invertido y creo que lleva el La Sostenido Mayor o Si Bemol o puede ser así o puede ser así creo que lo llevan, pero si no lo llevan no lo meten porque esa es la tercera bueno, la canción empieza así, Mujer Hermosa a una nota va a una nota y ahora me equivoqué ahí, pero así va este, como va nomás con el puro, este la pura voz, las puras voces del instrumento creo que eso es todo lo que va así y yo creo que así a dos manos así pues a dos notas no le calé hago así, a dos notas no le calé a ver a dos a ver 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 creo que la garra de aquí algo así a dos notas a una nota este practiquenle con una nota y le practiquen con las dos y si no le ponen las dos manos pues pero va a ir este la otra mano pues la izquierda y la derecha pero se escucha doble pero si bien con dos notas a ver 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 si creo que así va De nuevo Creo que Aquí como que se oye Como que se oye un poquito rarito, no sé A dos notas ya A una nota Yo la traigo hasta acá O que también se puede A ver A ver A ver Este, varias veces como que iba cambiando Porque voy acordándome la canción Para ver como va quedando La canción la traigo en la cabeza La escuché y traté de que se me quedara El sonido del instrumento Más que nada Para ver este Donde va cayendo cada nota Ok Es una buena idea de aprenderse el instrumento de la canción Para ir este Y se va acordando uno Como se escuchaba Y ahí uno va presionando y dice La canción está en el tono de fa Do mayor Fa mayor Do mayor Espero que les ayude Es una idea solamente Espero que les ayude ¿Sale? Mujer bonita De Juventud 5 Ánimo Mujer bonita